Con este certamen ya son 18 los años que el Ayuntamiento lleva organizando esta muestra de Bélenes en la que se pretende mantener las tradiciones de nuestro país ante la gran influencia que ejercen los símbolos anglosajones. Afortunadamente, pues sí, hombre, la verdad es que Mijas colaboran bastante. Es cierto que en Mijas Pueblo, antiguamente había muchísima más gente que montaba sus Bélenes y ahora, afortunadamente, pues hay un poquito menos gente, pero hay muchísima más gente en la laguna y en lo diseminado que también están colaborando. Se necesita mantener las tradiciones que llevamos desde hace muchos años y no estaría mal que se sigan manteniendo. Y cada año la calidad va aumentando, así como la implicación de los participantes. Los detalles se miman más y por eso el año que viene este certamen traerá novedades. Los premios serán más importantes y tendrán carácter competitivo. Aunque es una muestra, pero vamos a incentivar un poquito más a la gente a la hora de colaborar y de participar en el evento, porque sí es verdad que le da un poquito de vergüenza y de reparo. Y tampoco el regalo es muy importante como para apuntarse. Lo que vamos a incentivarlo así de esa manera y entonces vamos a prever una determinada cantidad de dinero interesante e importante para que haya muchísima más participación. Ayer cada participante en tres familias y colectivos recibieron un diploma de reconocimiento y agradecimiento por su implicación, así como un DVD con un reportaje que ha realizado Mijas Comunicación, en el que se pueden apreciar todos y cada uno de ellos. Yo creo que es muy bonito, no sé, es una cosa que, no sé, que es muy nuestra, ¿no? Y que con tanto, se habla de Navidad y habla tanto algo y tanto y lo nuestro es los Belénes, ¿no? Y para mí por lo menos el Belén.